muy buenos días bienvenidas y bienvenidos a let's bike el día de hoy les tengo un vídeo documentando toda una aventura con mis amigos por el sendero aguamalas que se encuentra a unos 120 kilómetros de distancia tenemos tiempo organizando este viaje ya que la mayoría del grupo nunca lo ha rodado por mi parte lo he recorrido bastantes veces y los diferentes obstáculos que presenta de las pistas son muy divertidas a lo largo de este recorrido les muestro distintos puntos de vista adicional al mío en estas tomas podrán apreciar mejor las irregularidades del terreno los cambios de elevación o simplemente segmentos técnicos que vistos desde otra lente se ven totalmente planos como todo viaje y rodada tuvimos un poco de todo lo que hizo que esta aventura sea memorable acompáñanos 4 de la mañana ya montamos las bicis ahora vamos al punto de reunión yo llevo mis dos bicicletas que irán junto con el resto en otro vehículo así como un par de cámaras para documentarlo todo en esta ocasión o que llevará una cámara en un cheste y yo otra en el casco llegamos un poco antes de las 7 de la mañana ahora descargar las bicicletas revisar la presión de las ruedas y colocarnos el equipo qué bien se ven todas alineadas 7 10 de la mañana despejado bastante humedad 20 grados centígrados y aumentando nos vemos en el inicio de la pista y últimos acuerdos para no separarnos demasiado y siempre esperar a todos juntos llegamos juntos nos vamos iniciamos el recorrido aguamalas es un sendero con un poco de todo para todos los niveles los descensos se pueden hacer despacio si vas empezando o los puedes tomar a velocidad y hacerlos más técnicos este drop se encuentra muy al inicio del sendero y está bastante divertido si te gusta dropear continuando por el sendero podemos darnos cuenta de que es bastante fluido y solito te va llevando vamos a bajar allá más tarde nos dirigimos a un primer punto tipo mirador para la foto del recuerdo y para apreciar el paisaje por un momento y aquí tenemos nuestro primer descenso a velocidad con segmentos técnicos termina con una vuelta de izquierda en subida y ahí hay subida para que les pises veremos dos vistas a la vez para poder apreciar el efecto que mencionaba anteriormente que hacen las cámaras en mi toma se aprecia un sendero prácticamente plano mientras que en la vista de coque el mismo sendero se aprecia más técnico se aprecia más técnicamente y Hemos llegado a un puente interesante, bastante divertido porque tomas mucha velocidad Esta bajada nada más no frenes, déjate ir Y ya lo he bajado bastantes veces, pero ese mismo exceso de confianza hizo que me descuidara Pues no, pero si frenas te puedes ir de hocico nada más Y me acerqué demasiado a una roca que empujó lo suficiente mi pedal para sacarme de equilibrio ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Entró chueco Es una de esas caídas tontas que a todos nos pasa ¿Estás bien Johan? Ahí me agarró la piedra ¿Pero aquí no te voló? ¿Estás bien? Veamos desde mi perspectiva Se ríe la cámara Se ríe la cámara Hasta que vi este video me di cuenta de que estuviera nada de golpear mi cabeza con unas rocas La realidad es que yo decidí arrojarme a la izquierda porque la pendiente del puente me estaba llevando hacia abajo Y eso de seguro sale peor En fin, toma dos Vamos a sacudirnos esta inseguridad que provoca Me adelanté un poco para colocarme en otro drop natural y grabar al equipo Yo creo que me la regalen Seguimos bajando y llegamos a la playa Donde el desierto se une con el mar Para rodar por este rock garden que exige bastante a las piernas y fuerza en los brazos ¿Qué te gustó la rutita gordo? Un perro Fue un calambre en la panturilla Si su vida me gana en el último pedacito Bueno la última vez que vine me gano Van a querer llegar al mirador ahí primero antes de subir Hay un mirador ahí ¿Se le salió? ¿Traes otro? Y como en toda rodada no puede faltar algún desperfecto En esta ocasión a Fucco se le sale un tocino o corcho que le había colocado a su llanta tuples Por lo que debe colocar otro Al inflar su llanta se da cuenta de que el núcleo de su válvula está suelto Y por ahí tenía fuga de aire ¿Y qué se hace yo? Volverlo Lo bueno que traemos núcleos nuevos extra Y una herramienta para instalarlo Aquí traigo para poner núcleos De hecho hasta me traje núcleos extra Déjate paso para que la aprietes Sí, sí traigo esa herramienta Espérame, espérame Aquí te dejo el video de todo lo que llevo en mi mochila para este viaje Me traje un chingo de aire Me traje núcleos extra Por si acaso Ahora sí, a conquistar esta subida que las dos últimas veces me ha ganado En mi cámara no se aprecia bien Pero tiene una pendiente promedio del 17% Aunque la vista es increíble, voy bien concentrado y decidido a lograrlo No sé si les ha pasado Pero siempre que bajo detrás de alguien O la persona que baja detrás de mí va bien pegada Siento una adrenalina distinta Si vas a bajar el asiento yo diría de bajarle una Voy atrás de ti, te voy a grabar Como de película de terror O te quieres ir atrás de mí Suéltale, suéltale, suéltale Suéltale, suéltale, suéltale ¿Cómo te decía? Suéltale ahí, mira Igual que el fuco ¿Cómo te decía? Suéltale, suéltale ¿Le falta aire? Ponle un CO2 La idea de ponerle el CO2 a la cubierta del fuco No solo es para elevar la presión rápidamente Sino que empuje el líquido Y la asiente bien en caso de que se haya movido Y que por ahí esté teniendo fugas de aire Sigamos avanzando Subiendo y bajando un poco Mientras apreciamos los distintos paisajes Sí, aquí en la vueltita Para que vean ¿Qué tal el risquito? ¿Voltea? Esta subida es un verdadero infierno No hay ni una sola sombra Y el sol pega duro Pareciera que es eterna Algo curioso que se da Al llegar a la cima Dos ciclistas se nos unen Son dos chavos que practican el cross country Y quieren recorrer algunos senderos de downhill con nosotros Entonces ahora somos ocho Y tenemos nuestro siguiente descenso técnico ¡Vamos! 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 Después de compartir anécdotas y asegurar que todos bajaron con bien Continuamos que hue tenia que pensé que estaban parados ah, ten la vuelta ten la vuelta la verdad es que pista guamalas es demandante físicamente el calor y humedad es una combinación pesada en cualquier condición física sobre todo para los foráneos si a eso le agregamos lo seco de la tierra y la piedra suelta entonces tenemos una rodada que será recordada por bastante tiempo me gusta quebrado ahí atrás ya está tronado ya así ve si no está cansado coque llega sin problema donde estamos todos y continuamos ahora por un pequeño segmento técnico y divertido porque vienes ahí están todos los calzones no es nada tuyo ahí aquí viene el borde aquí viene el borde En el ciclismo se da un compañerismo extraño, pueden estar personas totalmente desconocidas entre sí y todos con distintos niveles de habilidad, sin embargo siempre nos daremos ánimos y festejaremos cada obstáculo superado, es una de esas cosas que simplemente te energizan. Me está muriendo, ¿cómo andas Andrés? Ahí está el puente. Está el puente si lo quieren ver. ¿Para empezar? No güey, aquí te cagas güey. No se ve la bajada pero, o sea no se ve pero te lleva derechito. Venga. No le frenes, nada. Con Andrés. No le frenes. ¡Para, gol, cortadizo! ¡Soforgo! ¡Soforgo! ¡Ostorgo! ¡Woo! ¡Woo! ¡Ale coque! No le frenes, no le frenes, nada. No le frenes, no le frenes, no le frenes Eso es todo, pruébala solito Chuy No frenes, eso es todo Chuy, ahí está, ya se hizo A seguir bajando, y conforme avanza la mañana La tierra se va secando más y se va soltando aún más Lo que provoca que nos derrapemos un poco en algunas vueltas Y eso nos debe tener alerta Es un descenso largo ¿Estás bien? ¿Flaspado nomás? Te amarró la bici si mientras tanto ahhh ahhh si aguanta aguanta el tiempo esto es solo mire we se derrapo se derrapo todo esta bien? lo bueno que lo grabé me caí a la y lo grabaste perdido? eso es todo si se grabó aquí inicia lo que será el último de los descensos previos a regresar al punto de partida del sendero y y y y y y y es así como termina nuestra pequeña aventura de 13 kilómetros entre subidas bajadas risas caídas fotografías y mucho compañerismo todos iniciamos y todos regresamos y y y y si te gusto este video lo encontras entretenido regálame un like suscríbete para más contenido como este gracias por acompañarme en esta rodada en esta ocasión a fucco se le salió un tocino que le había jajaja escucha raro chau